Y hoy en la conferencia matutina, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, explicó con más detalles los pormenores del presunto caso de corrupción de María Amparo Cázar, quien hizo pasar el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernández Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2007, como un accidente laboral para poder cobrar un seguro de vida y la pensión vitalicia en Pemex, en vez de admitir que se había quitado la vida, como determinaron los peritajes. Octavio Romero explicó que esto se trata de un caso de corrupción porque se buscó alterar un peritaje con el fin de obtener por 20 años, del 2004 hasta febrero de este año, un ingreso fijo de más de 124 mil pesos de pensión y para recibir 17 millones de pesos por concepto de seguro de vida. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión a razón de 125 mil pesos mensuales y el seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos que recibió la señora Cázar. Sin que se esperara al cierre de la averiguación, que era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos, los funcionarios anteriores, esperara que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. El director de Pemex explicó que ya hay una denuncia interpuesta por estos hechos y que buscará y se buscará resarcir el daño que se hizo a las finanzas de Pemex. Sí, desde luego que hay una denuncia que ya se presentó en esta búsqueda de la reparación del daño e incluso estamos analizando desde el custodista jurídico porque, ahora que lo dicen, el tema del pago del seguro. La señora Cázar señalaba en la entrevista que el seguro se lo pagó una empresa privada, una aseguradora privada, lo cual es cierto. Lo que no dice la señora es que la póliza de los seguros de todos los trabajadores de Pemex, incluido en este caso el señor que falleció, pues es pagado por Pemex. Entonces, si hay un accidente, que no es el caso, y hay una muerte, bueno, se le informa al seguro y el seguro paga. En este caso, pues dado que la información que seguramente se le proporcionó al seguro fue de que había sido un accidente, entonces el seguro puede demandar a Pemex. Por otra parte, el gobierno de México hizo públicos los documentos sobre este caso y ante la crítica de algunos sectores de la sociedad, estos sectores progre y buena ondita, estos sectores que se quejan mucho de la corrupción, Octavio Romero Oropesa explicó que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información avaló la publicación de documentos en casos de corrupción. Una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. No obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción. Se cierra. Además, el director de Pemex reveló esta mañana que el exesposo de María Amparo Cázar, Márquez Padilla, fue contratado en junio de 2004. Y en ese mismo mes pidió dos créditos, uno de nómina por $447,000 pesos y otro por $268,000 pesos para poder comprar un auto. El señor Márquez Padilla entró el día primero de junio de 2004. El 24 de ese mes recibió un crédito de $447,000 pesos, un crédito sobrenómina, y el día 30 de ese mismo mes, antes de un mes de haber llegado, un crédito por $268,000 pesos para adquirir un vehículo. A partir de ahí, él entra como coordinador de asesores del director de administración de Petróleos Mexicanos. La señora Cázar, en ese entonces, era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Y bueno, aquí lo curioso es que María Amparo Cázar es muy crítica de los programas del bienestar, es muy crítica de las personas que reciben estos apoyos, ya sean becas, ya sean pensiones para el bienestar como los adultos mayores. Desde este punto de vista conservador y clasista, desde donde se ha abordado a estos programas que se les llaman como clientelares, se les llama como populismo, se les llama paternales o paternalistas, porque esta gente se dice no ha trabajado lo suficiente, no trabajaron lo suficiente, no apoyaron con impuestos. Ahora también se dice que no pagan impuestos las personas en economía informal y por eso no merecen recibir ningún apoyo económico del gobierno de México. Pero díganme ustedes, los que ya trabajan, los que tienen trabajo, los que llevan años trabajando, si ustedes en un mes de trabajar en cualquier empleo ya pueden recibir un préstamo de nómina de más de 400 mil pesos, si en ese mismo mes de trabajo pueden recibir otro préstamo de 200 mil pesos para comprarse un carro. Y no, no pasa porque, bueno, estas situaciones solo pasan cuando usas tus influencias, haces el influyentismo y puedes recibir este tipo de préstamos y también puedes acercarte al Procurador de la República para decirle que no considere en los expedientes de Pemex, pues, bueno, pues, los peritajes que acreditan que no había un homicidio de parte de tu esposo. Eso, eso es influyentismo, eso es corrupción y, bueno, pues eso también tendría que ser señalado por todos los comentaristas que en redes sociales, en medios de comunicación aseguran que, bueno, luchar contra la corrupción, pero cuando la viga está en el ojo propio, pues nada más buscan la paja en el ojo ajeno. SPR Informa Sus causas son noticias. SPR Informa SPR Informa